En noviembre del 2021, María Antonieta de las Nieves obtuvo un reconocimiento por su trayectoria como actriz, con la carrera profesional más larga interpretando a un mismo personaje infantil, personaje que hasta entonces había interpretado por 48 años. Y si bien esto podría parecer un gran logro, ¿realmente es así? ¿O solo quiere decir que esta actriz se encasilló tanto en un mismo personaje que fue lo único que pudo hacer durante tanto tiempo? Si esto es verdad o no, no podría saberlo a ciencia cierta, pero lo que sí podemos saber es el recorrido y la trayectoria de esta actriz y de La Chilindrina, así que acompáñame a verla. A diferencia de lo que muchos pensamos, María Antonieta de las Nieves tenía ya una vasta experiencia al momento de llegar al papel de La Chilindrina, haciendo su debut como actriz en 1957, participando en un papel secundario en Pulgarcito, una película infantil estrenada en el 58. El mismo año hizo su debut en televisión, participando en Senda Prohibida, la primera tenelovela producida en México. Posteriormente intervino en dos tenelovelas más, La Leona y Estafa de Amor, ambas en 1961, siendo además actriz de doblaje para varias producciones. Pero sería ya en 1970 cuando su carrera despegaría, pues ese año se integró al reparto de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, una serie de televisión de comedia dirigida por Roberto Gómez Bolaños, para más tarde seguir trabajando con él en Chespirito. Sin embargo, el éxito internacional lo logró con su participación en El Chapurín Colorado y en El Chavo del Ocho, dos proyectos también creados y dirigidos por Roberto. En El Chavo, su caracterización como La Chilindrina le valió ascender rápidamente a la consagración actoral. Sin embargo, y al igual que Carlos Villagrán, quisieron brillar más allá de El Chavo del Ocho, por lo que en 1973 abandonó la antedicha serie para conducir a un programa llamado Pampa Pipitzi. Sin embargo, este programa no tendría mucho éxito, por lo que dos años después, en 1975, regresó a trabajar con Bolaños, retomando sus papeles anteriores en las series mencionadas. Ambos siguieron laborando en conjunto hasta 1994, cuando acabó la producción de los programas de Bolaños. Sin embargo, María Antonieta, que ya estaba más que encasillada en su personaje, quería seguir explotándolo. Esto contaba la misma actriz. Fui y dije, quiero registrar un personaje que se llame La Chili. Abren unos libros y me dicen que hace 15 años no se renuevan los derechos de ninguno de los personajes, y se tienen que renovar cada 5 años y está libre. Me dicen, si quieres los puedes registrar todos. Registré solamente La Chilindrina, y yo podía ya hacer lo que quisiera con ella. Durante esa época, protagonizaría la película Chilindrina de Apuros, donde La Chilindrina viaja con su bisca abuela Doña Nieves a visitar a su tía, y tiene nuevas aventuras en el Distrito Federal. Cabe mencionar que esta película pasó muy desapercibida por la mayoría, siendo a mi parecer muy pésima. Sin embargo, la película era solo el inicio de una serie llamada Aquí está La Chilindrina. La Chilindrina Circo es realizada por Televisa entre 94 y 95. Serie que seguía los hechos de la película. La producción fue dirigida por Rubén Aguirre, conocido como el Profesor Jirafales. La serie, al igual que la película, no tuvo mucho éxito, y solo se hicieron 16 capítulos antes de ser cancelada. Ya para los 2000, en el 2005 participó en la tenelovela Sueños y Caramelos. Dos años después, en el 2007, intervino en la tenelovela estadounidense Dame Chocolate. En el 2012 prestó su voz para Benélope, uno de los personajes principales de la película animada Raph el Demoledor. Doblaje que sería polémico en su momento, por lo que para la segunda parte no regresaría a doblar al personaje. Ya para octubre de 2017 grabó Antes de 11 estaba La Chilindrina en Stranger Things, un cortometraje que realizó como La Chilindrina en colaboración para la plataforma Netflix, con la finalidad de promocionar en Latinoamérica la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Stranger Things. En torno a los derechos del personaje, sus acciones provocaron una lucha legal de varios años con Bolaños, así que también su inminente distanciamiento profesional y la ruptura de su amistad. El de María Antonieta de las Nieves. Ese me duele un poco más, porque está copiando a Carlos, mal inducida por alguien. También la he dejado, no solo la he dejado actuar como Chilindrina, sino por película, los apuros de la Chilindrina, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también con la Chilindrina. Y lo mismito, me dijeron, da su autorización, adelante. ¿Cuánto quieres cobrar? Nada, nomás que en la pantalla salga. Y ella también lo aceptó, dijo, claro, no hay problema. Y ahora, con una advertencia muy grande, yo no tengo ninguna demanda, ningún pleito con ella. Como se dice. Dicen ahí, pero no. ¿Los cambió la fama? ¿Los cambió el dinero? ¿Los cambió la popularidad? No sé. Estas peleas derivaron en la ausencia de la Chilindrina en la serie animal Chao del 8, emitida en el año 2006. Tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014, se creía que la Chilindrina llegaría a la serie animada por fin. Sin embargo, la serie animada se canceló el 6 de junio de ese mismo año, por lo cual la llegada de la Chilindrina a la serie animada ya no fue posible. Cabe destacar que el episodio piloto de Chao del 8 animado, hecho en 2001, sí cuenta con la aparición de la Chilindrina, y su voz fue interpretada en dicho episodio oculto por Liliana Barba. En una entrevista en el 2021 declaró que antes de la muerte de Roberto en 2014 intentó acercarse a él para hacer las paces, pero nunca se lo permitieron y jamás pudieron volver a hablarse el uno al otro. Durante los últimos años María Antonieta ha sido entrevistada en varias ocasiones en diferentes programas, en donde ha hablado y armado varias polémicas revelando diferentes cosas que llegaron a suceder con los actores de la vecindad. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Crees que esta actriz no pudo hacer nada más relevante en su carrera que la Chilindrina? Déjame tu comentario, los leo. Y si el video les gustó no se olviden de compartirlo, darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!